Vámonos, ahí está, los golos de treas del sur, ahí está la jugada, la necesidad del Ginec. Que jaripeo extremo, adictos al peligro, quien dijo miedo, se muere. Para brindar grandes emociones con ustedes, los jinetes intocables de Guanajuato, del señor Lalo Maesa, intocables. A este capitán en jefe, a este caporal de esta gran ganadería, Rancho Estrellas del Sur, de Reselio García, señores. Y bueno, pues ya está el ganadero, ya está el capitán de los jinetes. Vamos a... ¡Volta, señores! Y sale este toro, viñeciamericano, a la oscura vuelta, el piñeciamericano, en una jugada roja, jugada bonita. Y sigue la vuelta, la vuelta, por acá, señores, ya no se pierde, no se aplaude. ¡Ese es el aplauso! ¡Ya se le cayó, señores! ¡Ese le cayó la mano! ¡Ese le cayó la mano, señores! ¡De fringancia de espera! ¡No me vaya a caer por encima! ¡No me va a ayudar, ya tiene más piernas, por ahora! ¡En una jugada bonita! ¡Enchécalo, enchécalo, enchécalo! ¡Ay, señores! Yo no sé qué diga el público, pero ustedes tienen la última palabra, mi público. ¡Ese le ha hecho lo bonito! Allá de Morelia, con su tratamiento. Yo voy aquí en este sujuego. Muchachos Horacio y tu banda petatera, ahí te voy a pedir. Ahí, mis locutores de México, es de Salvatierra. Lo conocen como mi gran amigo, León Sín. ¡Mamá, mis señores! ¡Vámonos! ¡Ahí están los Juegos de Estrellas del Toro! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahora precisa! ¡El Quiletia Fortaleza! ¡Ay, que me coge el toro! Así se dice en la mano. ¡Porque se va a escogiendo los Juegos de Estrellas del Toro! ¡Enmena a 10-7 en la mandera! ¡Reciéndola, es buena, Dios de Estrellas! ¡Y la misma de que a todos los pasa bien! ¡A lo?! ¡Yo soy del Toro! ¡Ajále los Juegos de Estrellas del Toro! ¡Aven con la estrellas del Toro! ¡Al fin, blemas al presidente! ¡Aven con la estrellas del Toro! ¡Que todo ese texto se va a salir alemer. ¡Siente el equilibrio! ¡Se está callando y a la tensión! Si tienen 20 mujeres de negro, hoy se las encargo irresistible, espectacular. ¡Súbele todo, todo, todo! ¡Súbele todo, todo! ¡Súbele todo, todo! ¡Súbele todo, todo, todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!